Ya está aquí el nuevo libro de 365 bocetos, cómo dibujar manga, el libro perfecto para crear tus propios personajes, repleto de trucos y consejos para dominar este maravilloso estilo. Hazte con él y conviértete en un mangaka profesional. Y bueno boceteros, bienvenidos a un nuevo vídeo de 365 bocetos donde vamos a dibujar a la llama de Fortnite. Bueno, a la llama no, es a DJ Llama de Fortnite. Vamos a dibujarlo al estilo kawaii, ya sabéis que este es el estilo por excelencia dentro del canal y el cual pues bueno para todo aquel que quiere comenzar a dibujar siempre es mucho más accesible que empezar a dibujar por ejemplo un retrato súper realista, ¿no? Eso yo creo que todos lo sabemos y yo creo que en este estilo pues se puede comenzar a trabajar y luego pues las expectativas no son tan altas, por lo tanto pues a ti te viene perfecto, te viene perfecto para animarte y seguir dibujando y seguir dibujando que es el motivo de todo esto, ¿no? Bueno pues vamos a comenzar como estáis viendo, hemos empezado por el boceto de la silueta, ¿vale? Este personaje hay que reconocer que tiene una silueta muy peculiar ya que tiene como esas especies de cuernos que bueno, simbolizan las orejas de una llama, pero como es una máscara así como robótica pues se la han ingeniado los diseñadores del videojuego para crear un personaje muy muy original, hay que decirlo. Este personaje he cogido una imagen que he visto en Google y la cual está basada, o sea, tiene como una posa así súper chulesca seguramente que en el videojuego se pega unos bailecitos y tiene como un perrillo, un perrillo que va ahí en su espalda en esa imagen, no sé normalmente cómo va, pero intuyo que será pues su mascota o su acompañante durante las partidas o no tengo mucha idea, a ver si alguien me puede aclarar esta duda y me podéis decir que es lo que, cómo interactúa el perro dentro del videojuego, ataca también, ¿cómo es? Bueno, pues ya una vez hecho la silueta estáis viendo que normalmente pues yo los pongo a la mayoría de los personajes los pongo en una postura más recta y tal, pero como me he basado en una imagen, esta pues tiene una postura muy chula así como bailando y yo creo que queda muy guay. Pasamos a entintarlo, ¿con qué lo entintamos? ¿con qué lo entintáis vosotros? Yo quiero saber también qué utilizáis vosotros en casa para entintar vuestros dibujos Tenéis en cuenta la parte de los trazos, estáis viendo que en el dibujo hay trazos que son un poquito más gruesos y otros un poquito más fino o directamente lo hacéis todo con el mismo grosor me gustaría saber en qué punto os encontráis a la hora de entintar vuestros dibujos bueno, en general, ¿no? pero en esta ocasión, como estamos hablando de la tinta querría saber cómo lleváis esa parte yo utilizo este marcador que por cierto, siempre abajo en la descripción del vídeo os dejo un enlace por si os lo queréis comprar, ¿vale? y es muy chulo porque te deja esos trazos así uniformes, tipo cómic y yo creo que, bueno, que el resultado a mí me gusta muchísimo más que cuando lo entinto con un solo grosor luego pasamos al color tengo que advertiros que, bueno, que me estoy quedando ya sin algunos tonos y estoy utilizando, aprovechando los que me quedan por ejemplo, el gris está ya un poquito gastado se ve un poquito así de esa forma bueno, que no rellena tan bien tendré que comprarme unos cuantos y bueno, van a haber a lo mejor algunos tonos que no se correspondan del todo sean fieles al diseño original del personaje pero bueno, es una cosa que me tenéis que perdonar pero tengo que hacer un pedido y comprarme unos cuantos marcadores porque ya me estoy quedando en cero y bueno, mientras hablaba, mientras charlaba ahí tenéis ya a DJ Yama en estilo kawaii ¿os gusta? pues si os ha gustado, no dudéis en ver estos otros vídeos de Fortnite lo tengo preparado exclusivamente para ustedes todos los fanáticos del videojuego ahí tenéis para poder seguir dibujando y mi otro canal de 365 likes yo ya me despido, nos vemos mañana